Esperen un momento, si no han visto la primera parte de esta serie se las voy a dejar por acá para que vayan primero y luego regresan a ver este video. ¡Quedamos! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Bueno, he cambiado de ambiente, la verdad he tenido que venir a un ambiente mucho más cerrado porque era esto o no había video, así que mejor esto. Así que no se fijen mucho y vamos a empezar porque ya vi que les gustó la primera parte de Frankie, pero esta vez no es la primera parte, sino esta vez es la segunda parte. Pero es la segunda primera, ¿entienden? Lo que pasa es que Frankie se divide en tres partes. La primera, Frankie, la segunda temporada se divide en dos partes. La primera donde solamente está María Gabriela y la segunda donde ya entra... ¡Ah! ¿Qué me está pasando? Y la segunda donde ya entra Isa. Esa parte la vamos a dejar para después, porque no es fácil estar viéndose tantos capítulos. Y dirán, no, es que Tefa, ¿entonces tú no has visto los capítulos antes? Claro que sí los he visto, pero tampoco subí una computadora para tener todos los detalles aquí en la cabeza, entonces por eso me tengo que dar de nuevo para agarrar detalles de la serie. Si no, ¿qué quieren? ¿Que les traiga un resumen todo malo? No es así tampoco. Sin más preámbulos, si ya hablé mucho creo, vamos, continuemos con la historia. La historia continúa luego de cuatro meses de que Frankie ganó su corazón y ahora está más humana que nunca. Siempre humana, nunca inhumana. Frankie está muy emocionada de volver a ver a todos sus seres queridos, incluido Christian. Pero esta mujer, Cassandra, que ahora está a cargo de ella, desinstala el amor que siente por Christian y lo convierte en odio. ¿Pero qué tiene en contra de Frankie? Resulta que Cassandra es parte de una organización de científicos malvados y quiere tener a Frankie a su poder porque es la mejor androide. Aparte, ella tiene estos androides que los trata como hijos. Frankie regresa a la ciudad con su papá, su hermana y Cassandra. Sofía, su mamá, no está porque se esconde justamente de la organización malvada que quiere raptarla para que construya muchos androides malos. Pero ella no se lleva bien con Cassandra, estudiaron juntas y desde ese momento se notaba la envidia que le tenía Cassandra a Sofía. Queda claro que Cassandra es la villana del cuento, ¿no? Llegó el encuentro más esperado por todos, Frankie y Christian, pero ella no lo reconoce y lo golpea. Entonces Chris le dice unas cosas bonitas y su sistema logra recordarlo. Y se besan. Por otro lado están los hijos de Cassandra, 12 y 13, quienes la ayudarán a reclutar a Frankie. Quieren separarla de sus amigos, familia y por supuesto de Christian. 12 se hace amiga de Robbie para convencerlo que odia a los humanos. Cassandra trata de instalarle una aplicación a Frankie, Tamara la descubre y está muy molesta porque ya sabe que ella es un androide. Va y le cuenta a todos los chicos, pero ellos también lo sabían, así que se pone mucho más molesta. Mientras, 12 y 13 tratan de convencer a Frankie que los humanos son malos. Wilson le cuenta a Tamara de la liga antirrobot y ella asiste donde encuentra que el líder es segundo hermano gemelo de Paul. Tamara intenta ingresar al grupo antirrobot, pero la que ingresa es Frankie. Esto es muy loco porque Frankie en una liga antirrobot, siendo ella un robot, ¿qué es una liga antirrobot? Es la gente que no quiere ser reemplazado en sus trabajos por los robots. Básicamente eso, porque ellos piensan que en un futuro pues los robots van a ser todos y ellos ya no van a estar. ¿Qué puede suceder? La mamá de Frankie, Sofía, ya no aguanta estar sin su familia, por eso hace un experimento donde cambia de apariencia y se acerca a Frankie como su nueva niñera, Sabrina. Tamara amenaza a Christian con contarle a Segundo que Frankie es un robot si este no termina con ella, y él lo hace. Christian decide entrar a la liga antirrobot para saber qué piensan hacer y proteger a Frankie. Le dan un aparato que detecta androides y se da cuenta que Robby es uno de ellos. ¿Es en serio? Pero si él es más robótico no me fastidien. Luego descubre que 12 y 13 también lo son. Y por cierto, ahora Frankie tiene una banda, Frankie y sus androides. Ellos entran a un concurso de un productor de Nueva York y Tamara también junta a los demás y se hacen llamar Somos Humanos. Ah, y ese beso es porque le pusieron a Frankie un chip de maldad y ahora está toda arrebatada. Por este beso, 13 besa a Tamara y Robby besa a 12. Aunque ellos se quedan pegados porque son robots o algo así. Por fin, Chris le cuenta la amenaza de Tamara a Frankie y se besan. Los chicos siguen pasando las etapas del concurso de bandas y como siempre Tamara queriendo perjudicar a Frankie. Lo bueno es que Sofía ya comienza a sospechar de Cassandra. Ah, no les conté. Robby se convierte en un superhéroe y 12 se enamora de él, pero no de Robby sino del superhéroe, Andromax. Segundo sigue buscando androides y cree que Tamara es una y le ataca con un aerosol anti-androide. Frankie se enoja con Christian porque cree que le está mintiendo que Robby es Andromax. Entonces, toda decepcionada, Cassandra aprovecha en hablarle para que sea la líder del Meow, Movimiento Internacional de Androides Unidos. Pero en realidad es la organización de los androides malvados. Y pues Frankie acepta. Cassandra está que pone, saca y manipula el sistema de Frankie a su favor para que esté lista de ser la líder de Meow. Pero ella escucha sus planes y ya está más atenta a lo que hace Cassandra. Igual juramenta como líder de Meow. Es donde la meten a una realidad virtual y queda atrapada la pobre Frankie. Tamara consigue la contraseña, pero se la dará a Chris con una condición. Ya saben cuáles. Sí, si termina con Frankie para siempre. Aunque no encontraba que Trece, ahora llamado Andrés, también sabe la clave. Sofía, ya siendo Sofía, es raptada para construir androides malvados, pero Frankie la rescata. Llega la semifinal del concurso de bandas y Tamara quiere echarle un balde de pegamento encima para que pierda Frankie. Pero lamentablemente o de buena suerte le cae a ella. Igual quedan en la recta final Frankie y sus androides y Somos Humanos de Tamara. Por otra parte, escogen a Brigitte como presidenta de EJ. Y pues ella quiere mostrar a Frankie a todo el mundo, pero gracias a Andromax no lo logra. Para mala suerte de Frankie, la mamá de Chris no los quiere juntos, pero al final acepta. Segundo, se entera que Frankie es un androide, pero no la delata porque ya le tiene cariño. Frankie y los androides ganan el concurso de bandas, pero Lorenzo, un miembro de la liga antirrobot, los rapta para terminar con ellos. Los quieren pulverizar, ¿no? Porque matar, así como que matar, no se puede. Todos sus amigos van al rescate. Es donde Tamara se da cuenta que Andrés es un androide también. Y ellos que habían estado saliendo y se veían tan lindos. Ahora sí, todos felices. Segundo, quiere a Robby. Doce, quiere a Robby. Frankie, quiere a Chris. Pero Cassandra le borra todos los datos a Frankie. La mujer no se iba a quedar tranquila. Sofía trata de arreglarla y Christian se pone muy triste. Aunque vemos que pasa el tiempo y Frankie está muy bien, pero solo por fuera porque sigue sin recordar nada. Algo así como si lo hubieran reseteado por completo. Y no van a creer esto. Ellos se van a volver a conocer de la misma manera. Aunque esta vez llega un personaje nuevo que también es un androide. Y todos nos quedamos con la boca abierta porque entró este nuevo personaje que... No les cuento pues porque se los voy a contar en el tercer video de Frankie. Ay, estoy muy graciosa hoy. A todo esto Frankie se olvidó completamente de Christian. Qué pena, ¿no? Es como empezar de nuevo. Porque ya vimos que pasó bastante tiempo y no la pudieron arreglar. Esa Cassandra muy mala onda. Eso de estar borrando así las memorias. No me parece. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo. Así nos hará parte del club de los sacos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de la primera parte de Frankie. Que me imagino si ya estás acá ya la viste. Pero tengo otros videos así que mejor andamos. Me he dado cuenta que ustedes me preguntan. ¿De dónde sacan los videos, Tepa? Pero creo que les voy a hacer un video la otra semana. De dónde saco las series en especial. De qué canales saco las series. Porque si no saben, los canales que tienen estas series. Tienen las series en privado. ¿No? Que solamente puedes ingresar con el link. Porque si lo ponen en público, puede ser el copyright y ya saben la cosa. Y también hay blogs. Hay páginas web. Hay un montón de páginas de películas. ¿Se les gusta? ¿Se los voy a buscar? Así se los voy a ordenar bien bonitos. Y ahí viene el video. Y llegó el momento de los saluditos. Saluditos. Sí. Voy a enviar un saludo para BD Channel. Hola, yo soy super fan de Yo Soy Frankie. Gracias por el video. ¿Me saludas en tu próximo video? Claro que sí. Un saludo también para Pain de Music Art. ¿Me saludas, please? Hola. Un saludo para Angela Karime Pech Piña. Me encanta. Saludos, Tefa. Salúdame en tu próximo video. Aquí está. Un saludo también para Juan Campeón. Salúdame. Un saludo para Johan Velázquez. Gracias por subir el resumen de la primera temporada. Y para la segunda, ¿me puedes saludar? Aquí está. Y por último, un saludo para Cecilia Rojas. Saluditos. Yo amo, yo soy Frankie. Saluditos también. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook. También tengo TikTok. Así que voy a dejar todo en la descripción. También tengo un canal de chismes que está... No, tienen que ir a verlo, chicos, porque está una locura. No saben lo que crecí en estos solamente dos meses que tengo el canal. Y estoy muy contenta. Así que también se los voy a dejar en la descripción para que vayan. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. ¡Chau!